Anabel se volvió tendencia, luego de que varios usuarios comenzaran a informar que la muñeca que se supone está poseída se había escapado de su vitrina en el museo de los Warren. La mañana de este viernes surgió la información de que la muñeca que se supone está poseída habría desaparecido. ¿Pero escapó realmente? Para tranquilidad de todos los que ya se estaban armando con crucifijos y agua bendita para repeler un posible ataque de la muñeca, esta permanece confinada en el museo, así lo menciona en la página de Facebook, donde señalan que más rumores ridículos sobre Anabel. Si no sabes quién es Anabel, lo dudo mucho, te voy a hablar un poco de ella para que sepas de qué se trata y por qué es que esto se convirtió en tendencia. Se trata de una muñeca del tipo Rey y de Andy que fue creada por el estadounidense Johnny Cruz, con la finalidad de ilustrar una serie de libros para niños de acuerdo con la historia de los esposos Warren en 1968, un par de jóvenes enfermeras acudieron a ellos a comentarles que su muñeca parecía que estaba algo poseída, pues se movía por la habitación en la que se encontraba, se trataba del espíritu de la niña Anabel Ilgins, pero los investigadores de lo paranormal, explicaron que los demonios no poseen a los objetos, sino que los usan así para poseer a los humanos y que las que en realidad querían ser poseídas eran ellas, de esta historia se han realizado tres películas que son Anabel en el año 2014, Anabel Creyson en el 2017 y Anabel Home Home en el año 2019. Estas películas fueron muy taquilleras por los amantes del cine, del terror y es realmente muy buena de películas, también a los que no nos gusta mucho las películas de terror las hemos visto y nos ha gustado demasiado. Pero bueno, realmente Anabel desapareció del museo, esto es verdad, algunos dicen que se la robaron para hacer rituales, pero la verdad déjenme decirles que se trata lastimosamente bueno digo lastimosamente por la noticia que es y sobre todo de un face new así es, gente se trata de una noticia falsa que se hizo viral y pues como todos se aseguran rápidamente estamos en el año 2020 que es un año que todo puede suceder mucha pero mucha gente se la está creyendo, algunos medios replicaron una serie de rumores de internet respecto a que la muñeca se había desaparecido de la caja en la que se encuentra en el museo Warren del ocultismo, sin citar fuentes respecto a la información, rápidamente la información no verificada se transformó en tendencia como Facebook, Twitter e Instagram, donde no tardaron de hacer memes y otras informaciones similares como les iba diciendo al principio del vídeo. Lo anterior se habría cruzado con la información surgida en 2019 respecto a la supuesta muerte de Lorraine Warren cuando se aseguró que la muñeca se había movido al interior del museo que mantenía en su lugar el cual acumulaba cientos de artículos que recopiló junto a su marido durante su intervención en actos paranormales o incluso en diferentes exorcismo. La face new tuvo mayor impacto en Brasil, lugar donde varios usuarios salieron a desmentir la información que pese a eso fue replicada por cientos de miles de personas y bueno gente los memes no se dejaron esperar y aquí te traigo unos cuantos memes sobre la supuesta desaparición de la muñeca Anabel, si te gustan este tipo de vídeos te invito a suscribirte al canal que traigo varios contenidos variados y sobre todo para todos los gustos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo con más contenido variado, aquí te dejo con los mejores memes de la desaparición de la supuesta desaparición de la muñeca Anabel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.